¿Cómo están? Bienvenidos al informativo del mediodía. La noticia de último momento nos lleva hasta exteriores. Está Blanca López acompañando un procedimiento. ¿De qué se trata? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, compañeros. Estamos sobre la avenida Yuselino Kubitschek. Se está realizando un allanamiento, un trabajo en conjunto, Ministerio Público, Aduanas, Policía Nacional. Este local se llama, estamos con el compañero Juan Esquivel, se llama EMPM. Supuestamente es un minimercado especialista en vender productos keto. ¿Pero qué ves ahí en imágenes, Rolando? Estás teniendo en imágenes yerba mate, canamate. Producción uruguaya. Es lo que estamos teniendo. Chocolate de cannabis. Ahí tenemos, mirá ahí, ahí tenemos. Chocolate de cannabis. Sin marca. Ninguna marca. Ningún dato fitosanitario. Parece producción casera. Cremas de cannabis. Ahí vemos shampoo, anticaída de cabello de cannabis. Ahí está, acá está el shampoo, anticaída de cabellos. Y algo que me llamó mucho la atención, una especie de yerba, oñoirú, que dice que se cosecha luna, cuarto menguante. Acá está otro shampoo, otra presentación. Este sí ya dice industria paraguaya. Ahí tenemos. Con la marca del minimercado, ya vemos la bandera paraguaya. Sin embargo, los otros productos tienen bandera uruguaya, donde, ya sabemos, uno de los primeros países en Sudamérica, que tuvo el permiso para justamente realizar el cultivo, pero controlado, del cáñamo con fines medicinales. El propietario sería Juan Francisco Ingolotti Cárdenas. Ese nombre suena, suena porque en algún momento esta persona habría sido protagonista de un accidente de tránsito, en lo que sería la continuación de Yuselino Kubitschek, y es justamente el accidente de tránsito 2015. Acá estamos con el fiscal. Fiscal, vemos muchos productos. Así es, en virtud del trabajo de inteligencia realizado por la Policía Nacional, como así también el Ministerio Público de Aduanas, se procedió al allanamiento de este local ubicado en esta dirección. En ese contexto están viendo una gran cantidad de productos de comercialización no registrados, no permitidos, como así también productos de contrabando. En el lugar fuimos recibidos por el encargado, esta persona adulta, mayor de edad, quien al ser requerido de su identidad, saltó en el sistema informático que tenía orden de captura, por dos hechos punibles, por derecho de punible de contrabando, y como así también de prestación de alimentos, y expuesto por el jugado de garantías. Hagámosla, acá hay dos cuestiones. Uno es el tema contrabando, y otro vemos productos importados de Uruguay, de una marca, por ejemplo, la hierba de, valga la redundancia, de cannabis, y otros productos como shampoo, y acá vemos un shampoo inclusive con la bandera paraguaya. Así es, el trabajo de inteligencia, la base fundamental de este trabajo fue justamente el tema de los productos en base al cannabis, como bien cierta cantidad de productos, como ser aceite, shampoo, crema, hierba, todo en base a la elaboración del cannabis, que como podrán ver, y en el acto no están presentando ningún tipo de documentación que acrediten el registro ni el permiso respectivo para ingresos a nuestro país, ni la comercialización del mismo. En virtud de eso, se está procediendo a la incautación del mismo, siempre cumpliendo con el amaldamiento del jugado competente, en compañía de la gente de aduanas, como así también la Policía Nacional de Delitos Económicos. Bueno, para ir separando las cosas, ahí vemos productos en base en marihuana y otros productos que aparentemente no tienen registros de importación. Así mismo, así mismo, esos productos que ahora incautamos, no tienen, como vinimos acá, le solicitamos los documentos y no tienen documentos, los cuales estamos decomisando y remitiendo todo al depósito fiscal para que esté a cargo de la aduana. El comisario Almirón se hizo una compra previa con los investigadores para confirmar que acá se vendían estos productos. Así mismo, se realizó una investigación encabezada por el señor agente fiscal y llegamos hasta el lugar detrás de estos productos y medicamentos no autorizados por el Ministerio de Salud, como así también de la Dinavisa. ¿Ningún documento, ellos no tienen autorización para la manipulación o para el acopio de productos derivados de cannabis? Así mismo, son productos y medicamentos de consumo humano no autorizados. Bueno, vamos a ver si podemos hablar un ratito con Juan Francisco. Juan Francisco, ¿podemos hablar contigo? Sí, sin problema. Contanos un poco estos productos que vos estabas teniendo. ¿Cómo lograste tener la autorización? Bueno, acá hay que clasificar, acá no solamente una cosa. Acá hay un procedimiento que realmente es espantoso, es una conspiración. Realmente es lo que están haciendo con mi persona supera todos los límites. ¿Usted en esa autorización para vender productos derivados del cáñamo? Tengo las documentaciones correspondientes. Estos no son productos que tienen que tener THC. Esto es solamente con CBD. Pero también hay que... La petra hidrocanaminol no tienen, pero vos tenés autorización para la venta comercial. Libre venta. Estos productos se venden en los supermercados. Estos no son productos que están tipificados como estos son productos... ¿El shampoo de cannabis? Shampoo de cannabis. Esto es de CBD, de fabricación propia. ¿Verdad? Estos son... ¿Cómo producís? Esto es más en Paraguay, esto no es de contrabando. Pero hay otros productos como la hierba que es importada de Uruguay. Claro, son hierbas importadas de Uruguay. ¿Tenés la autorización para importar? Claro que sí, tengo toda la documentación. No me están dando tiempo de presentar la documentación. Eso lo estoy solicitando. Tengo la documentación. Estos son productos... No son productos que tienen que pasar por la cena. La cena ni siquiera tiene competencia porque estos son productos que no tienen THC. Estos son productos que se venden en los supermercados. Pero sabías que se tiene que tener una autorización de tanto del ministerio... Uno puede comprar, venta. Si uno compra, uno puede venderlo, ¿verdad? Estos no son productos que se tienen que vender necesariamente en farmacias, ¿verdad? Estamos hablando de productos cosméticos. No creo que uno... No sé, por más que tengamos... Si tiene THC, vamos a decir... No creo que nadie agarre todo muy shampoo como para... Hay una hierba, hay una hierba también que estábamos... Sí, una hierba uruguaya. Que no tiene THC. No tiene THC, no sé claramente, sí es activo. ¿Tiene permiso para importar? Claro que sí, yo tengo proveedores. Es decir, esto no es que solamente acá se vende, en mi negocio. Se vende en... ¿Semillas? Esas son semillas de producción nacional. Esas son semillas de cáñamo. ¿Semillas para plantar qué variedad de cáñamo? Eso es uso 31, es la futura 75, pero eso es para alimento. Eso es alimento, eso es para hacer harina, eso es para hacer leche. Esas son semillas. ¿Eso es nacional o... Nacional, se vende en el mercado local, esto en el mercado te voy a comprar esto. ¿Tienes autorización para...? Yo compro del mercado, usted fue a comprar del mercado, usted va ahora en el mercado, pueden comprar del mercado. A ver si en el mercado puedo ir a comprar. En el estacionamiento. Gracias. Me llamaba la atención, acá tenemos semillas. Es un producto envasado, pero ya con la marca, con la marca de la empresa, vemos varias semillas sin la marca. Ahí vemos proyectiles, armas de fuego también vimos. Armas de fuego. ¿Tiene permiso para que sea? Así mismo, según el manifiesto, así tiene y va a estar acercando la documentación pertinente para comprobar. Bueno. Pero enseguida volvemos con Blanca por relación a este procedimiento que está en curso a estas horas allí en la zona del seminario metropolitano. Gracias. Muy amor. Muy amor. Gracias. Gracias.